y ustedes aquí tan temprano bueno pues tal como se los prometí el día de hoy los voy a invitar a un día conmigo aquí en Fredericton lo primero es prepararse para hacer ejercicios para iniciar el día bien ejercitado recomiendan hacer ejercicio cardiovascular para iniciar el día de una manera bien energética y aquí entonces hago unos 15 o 20 minutos para iniciar el día con mucha energía y claro luego de hacer ejercicio lo que toca ahora es ducharse acompáñenme pues hoy los voy a llevar a la oficina de correo porque quiero enviarle un libro a un amigo que vive en Texas es un libro que compré acerca de entrevistas a Gustavo Cerati y me fascinó por eso se lo voy a enviar a un amigo que a él también le gusta mucho Gustavo ahora me voy a preparar mi desayuno usualmente lo que hago es que como avena en la mañana y una mezcla que quizás ustedes se encuentren un poco rara y es que voy a sacochar un huevo de modo que voy a comer avena y huevo déjame buscar aquí el plato para vaciar aquí mi avena cocinando con raro y estoy haciendo mi avena en el platito ya me la voy a calmar toda porque ya no queda mas okey dokey entonces voy a meter mi avena en el microondas vamos a ponerlo aquí un minuto y 36 segundos me quedo muy buena la avena ya les había dicho que voy a pasar por la oficina de correo para enviar un libro a un amigo que vive en Texas pero también hay otra diligencia que tengo que hacer y es echarle aire a uno de los neumáticos de mi vehículo pues la computadora me marca que le falta un poco de aire pues tal como les había dicho vamos a ir a echar aire a uno de los neumáticos que tal como están viendo en este momento en sus pantallas está marcando que le falta aire es el neumático del lado trasero del lado del conductor acompáñenme y 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 pues aquí llegamos ya a la estación de combustible y vamos a echar aire esto es en la calle prospecto pues ya el vehículo dejó de marcar que las llantas le falta aire de modo que hemos cumplido satisfactoriamente nuestra primera misión y hemos venido aquí para buscar unos cupcakes de rigor acompáñenme y hemos venido aquí para buscar unos cupcakes de rigor acompáñenme y 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 sprinkles and stuff but no other flavors, all vanilla. Alright, so I will get one of the birthday party and then one of the vanilla snowman. You got it man, I'll meet you right over at the till. He has cogido aquí dos cupcakes de vainilla, vamos a ver cuál de los dos me gusta más. Ya tengo el cupcake, ahora voy a la casa a almorzar, acompáñenme. Y ahora como pueden ver voy a almorzar una ensaladita con manzana para no aumentar mucho de peso. De postre, ahora me voy a comer un guineo. Aquí los guineos usualmente los venden verde, uno lo compra verde y lo deja aquí madurar por unos cuantos días y ya luego están digamos que se deja comer. No es tan maduro como quisiera pero bueno, al menos se puede comer. Vamos ahora a nuestra próxima actividad, acompáñenme. Ahora es momento de ir al baño pero ustedes me esperen aquí afuera. Ahora es tiempo de seguir nuestro recorrido, acompáñenme. Pues ahora tengo que ir un ratito a la oficina, de modo que acompáñenme a mi lugar de trabajo. Aquí ya hemos llegado a la oficina. Voy ahora a desmontar el ordenador portátil y aquí... Pues mira lo que me dejaron aquí. Un chocolate y una carta navideña. Muy bien. Ahora vamos a la biblioteca. Bueno, pues ahora nos vamos a dirigir a la biblioteca que quiero ir a buscar un libro que ya me escribieron que está disponible. Allá vamos. Pues llegamos aquí a la biblioteca pública de Fredericton. Si quieres saber más acerca de la biblioteca, entra a este video que yo hice, donde te hablo más sobre la biblioteca. Acompáñenme hacia adentro. Buenas noches. AUNCA 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 Gracias por ver el video. Ahora vamos a la oficina del correo. Estamos aquí en Shoppers. Shoppers es una farmacia que adentro tiene una sucursal de Canadapost. Pueden verlo aquí que dice Canadapost. Entonces vamos a ir a enviar el libro que hemos mencionado que vamos a enviar a nuestro amigo en Texas. Síganos. Pues tal como ustedes pudieron ver, estaba demasiado lleno. Como estamos tan cerca de Navidad, hay muchas personas que están enviando paquetes para fines de Navidad. Y como esto no tiene realmente una connotación de regalo navideño, puedo esperar. También quizás por la hora que hemos escogido para enviarlo, quizás por eso hay tanta gente aquí. Pero no hay prisa. Yo vuelvo en otro momento que no haya tantas personas. Ahí había, yo sé que iba a durar mínimo una hora si me quedaba ahí. Y no hay prisa. Vengo en otro momento. Bueno, pues ya que la operación de enviar el correo no funcionó, pues voy aquí a comprarme una pita para cenar. Que ya como ven está cayendo la noche. Ya salí, aquí tengo mi pita, tengo mi cena lista. Acompáñame entonces para mi casa donde me la voy a comer. Ahora estoy llegando a la casa y voy a revisar el buzón ahora para ver si tengo correo. Es muy probable que solamente tenga correo basura, el llamado spam, correo físico de empresas ofertando sus servicios. Yo vivo en la zona rural, por lo cual el correo no me lo llevan directamente a la casa, sino que hay unos buzones comunitarios donde hay 20, 30 buzones unos lados de otros. Bueno, pues ya llegué aquí a la casa. Aquí está el libro que no pude enviar y voy a conectar la computadora para editar este video y subirlo para que ustedes lo puedan ver. Pues aquí estoy comiéndome mi pita pita. Estaba bien, estaba delicioso. Pues ahora, ya después de cenar, voy a practicar un poco del duolingo antes de que pase el día para no perder mi racha de 71 días. Estoy aprendiendo el portugués y vamos a practicar nuestra lección de hoy. ¿Quieren practicar conmigo? Vamos. Mi hermana es menor que vos. ¿Qué creen que significa? Mi hermana es menor que usted. No somos mundiais. No somos mundiais. Nosotros somos mundiales. Pues aquí estoy viendo una serie quebequense que se llama Conseil de Administración. Es más o menos como una especie de Friends, pero en francés de Quebec. Y la acción se desenvuelve en Montreal. Gracias por acompañarme durante todo este día. Escríbeme aquí en la caja de comentarios cuál fue la parte que más te gustó. Y será hasta un próximo video. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, suscríbete, dale like, compártelo en todas tus redes sociales y recuerda seguirnos en Instagram. Nuestro handle es arroba raidento-hernández. Subimos videos todos los viernes. Hasta la próxima.